¿Qué es el partido de Castón? Que Castón se tira, vuela y la saca, pero bueno, yo pensé en ese momento con la cualidad que tiene a Castón, la agarraba así a esa pelota, entonces le dije de todo, lo insulté de una mil maneras, ¿qué está haciendo? ¿Viste? Cosas de partido en el momento, y cuando tuve vuelta tenía el tortazo acá, así que ahí nomás tenía que venir el córner, y digo, bueno, la que se me viene en el vestuario, porque el oso ese es un animal, ¿viste? En ese momento, ya te dije, así que bueno, después hubo algo más en el vestuario, pero propio del fuego y de la calentura en el partido, quedó también, Castón era así, y bueno, pero no dejamos de llevarnos bien, después, son cosas que sucedieron ahí, ¿viste? Las que le tocó vivir, el loco este, con Sergio, cuando, con Sergio Pesota, después con Lucas Cantromán, otro periodo. Sí, tiene varias, hay que ser un especial. Tengo que hacer otro Instagram, pero bueno, un loco lindo, Castón, siempre tirando para adelante, siempre positivo, nada, por ahí se le salió la cadena, pero bueno.